Lejano estoy A cada paso te veré como la luz de mi existir Lejano estoy pero de lejos te querré A cada paso te veré como la luz de mi existir Haz de volver a esos bares tan queridos Donde mi amor puro y santo te ofrecí Lejano amor, eres mi bien, mi adoración Mi inspiración, tu y que es mi vida Y todo mi querer Lejano amor, eres mi bien, mi adoración Mi inspiración, tu y que es mi vida Y todo mi querer Haz de volver a esos bares tan queridos Donde mi amor puro y santo te ofrecí Lejano amor, eres mi bien, mi adoración Mi inspiración, tu y que es mi vida Y todo mi querer Lejano amor, eres mi bien, mi adoración Mi inspiración, tu y que es mi vida Mi inspiración, tu y que es mi vida Y todo mi querer Mi inspiración, tu y que es mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!